La posición del Grupo Parlamentario de UPN va a ser la abstención, porque efectivamente estamos de acuerdo en la idea de la optimización, pero por otro lado también vemos alguna contrapartida en lo que es la participación. Hay algunos de estos órganos que bien de alguna manera son órganos de participación también con las entidades locales, que el hecho de que no se hayan reunido no significa que no podrían haberlo hecho y que por tanto es una falta de participación. Por lo demás, estamos en líneas gruesas absolutamente de acuerdo con lo que es la filosofía del proyecto. Gracias.